Chicos, hoy vamos a preparar dos recetas de cocteles con crema de coco Así es que vamos para el video Iniciamos con el mise en place Para estos dos cocteles vamos a utilizar zumo de naranja Zumo de limón fresco Con 10 limones sobrado También vamos a utilizar un vaso de piña, esos tropicales Aquí te enseño una forma de hacer el vaso Sin desperdiciar el contenido vamos a separar los trozos de piña Le damos una decoración al vaso Licuamos la piña con un chorro de agua Lo colamos y lo envasamos Por último también vienen las decoraciones Visualmente el cóctel tiene que estar atractivo Hoy estamos con todos los productos del Bunker del Sátiro Una bodega familiar situada en el distrito de Pachacamac Con variedad de licores, jarabes, cremas Uno es un cóctel puertorriqueño Muy popular en todo el mundo Hablamos de la piña colada Está bien, la piña colada antes era un brebaje para los piratas Combinaban ron, su crema de coco y la piña Es un cóctel tropical Y lo vamos a hacer de la siguiente manera En una coctelera, yo tengo la de dos cuerpos Vamos a agregar aquí ron Es preferible ron blanco para que pueda ser un sabor neutral Pero le voy a agregar yo ron añejo Porque no tengo ron blanco Uno es eso y dos para yo agregarle más sabor Tener el cóctel con más carácter Se va a sentir más el ron Vamos a agregar crema de coco De chuncho Este producto peruano Que ha sacado muchas variantes de licores, jarabes Vamos a hacer dos onzas Y por último vamos a agregar cuatro onzas de zumo de piña licuado De lo que hemos sacado de nuestro recipiente Vamos a agregarle cuatro onzas Vamos a agregarle hielo en porciones grandes Ok A batir Enálgicamente unos 20 segundos Bien, ya tenemos Y nosotros hemos hecho un recipiente especial Entonces lo hemos tenido aquí Es una piña Le va a dar Es visualmente algo tropical Algo como en la playa Y vamos a vaciar con todo y hielo Nuestra piña colada Por último Y aquí tenemos una piña colada Popular Muy popular En todo el mundo Todo el mundo ha escuchado de la piña colada Pero hacerlo de esta manera Ya es cosa tuya Depende tuya Para sorprender a una persona especial Alguien Un cóctel tropical Vas a sentir como estás en la playa Con la brisa y todo Así es que les recomiendo Muy bueno, muy bueno Y para la decoración vamos a culminar con una lasca de piña Aprovechando la cabeza de la piña Para poder decorarnos De Puerto Rico nos pasamos a Perú Esta bebida que se está volviendo popular Entre todos los peruanos Este cóctel lleva tres productos peruanos Se llama el Peruanísimo Creado por Juan Carlos Gómez Quien fue mi profesor en tiempos pasados Yo estudié en la Le Cordon Bleu Y él enseñaba ahí ¿Cómo lo vamos a hacer? Gente Vamos en un vaso En un vaso mezclador Para De dos cuerpos En la coctelera Vamos a Poner Dos onzas de pisco puro Quebranta Esta vez Con los amigos de Chuncho Directamente de Lima Un pisco limeño Dos onzas Crema de coco Crema de coco Chuncho Igual Una porción Bien Sumo de naranja Dos onzas Recién exprimidas Aquí Un chorrito de sumo de timón Recién exprimido Y por último Chicha morada En las calles peruanas Venden chicha morada Ya hecha Así es que No hay problema Si puedes Comprar De la calle O hacer Hacer tú mismo Tu propio Chicha morada En este caso Nosotros Lo hemos comprado Y agregamos Dos onzas Hielos bien proporcionados Y vamos a comenzar A batir enérgicamente En una copa pera O en una copa huracán Vamos a vertir Servir todos los ingredientes Con todo hielo Breve esclada Para la última gota Vamos a agregar Como decoración Una media luna de naranja A recortado Y Un sorbete Con ustedes Amigos Para todo el mundo El peruanísimo Vamos a probarlo Puta que rico Chicos No se olviden Estas dos simples recetas Simple y fácil Dense un tiempo En casa Para disfrutar Para los amigos Los primos Los familiares O a alguna chica Que quiera sorprender Podemos prepararle Este costecito Y ya se vienen Muchos videos Denle like Suscríbanse Al canal Para poder subir Más contenido Así que hablamos Chicos Y salud Con Piña colada Hiperuanísimo Así que el Chica para los amigos Y módulos